Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven, Espíritu de amor. Ven a morar, Maranata, hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor, y clama, ven, Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mi penar, en glorias hacia ti. Bienvenidos amigos a celebrar esta Eucaristía, que oramos de una manera muy especial por todos nuestros enfermos. No solamente los enfermos de los que hay aquí en el corazón, sino también los enfermos del cuerpo, sabiendo que estamos poniendo las necesidades en las manos de un Dios que todo lo hace posible, hermanos. En un Dios que es especialista de las cosas imposibles. Oramos por todas las necesidades en un momento de silencio. Ponemos esas necesidades en el altar de Dios, sabiendo que Él es el que hace su obra. De acuerdo a su voluntad. Con todas estas intenciones iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre. Y de Jesucristo nuestro Señor, esté con todos nosotros y con tu Espíritu. Antes de celebrar, ante la presencia de Él, reconociendo quiénes somos, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salva a cielo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, permítenos entender tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros y saber el amor tan grande que nos tienes, que acrecientas en nosotros la fe por ti, sabiendo que tú eres el único capaz de transformar nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, vives en la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyeron, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el acuar del destierro, emigra a la luz del día, a la vista de todos, a la vista de todos, emigra a otro lugar. A ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu acuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro, a la vista de todos. Abre un boquete en el muro y saca por allí tu acuar. Cárgate al hombro el batillo, el atillo, a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Ahora, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti, una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi acuar como quien va al destierro, a la luz del día. Al atardecer, abrí un boquete en el muro. Lo saqué en la oscuridad, me cargé al hombro el atillo, a la vista de todos. A la mañana siguiente, me vino esta palabra del Señor. Hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndele, esto dice el Señor, este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel. Di, soy señal para ustedes. Lo que he hecho, lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro, el príncipe que vive entre ellos. Se cargará al hombro el atillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo, lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olvides las acciones de Dios. No olvides las acciones de Dios. Tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como un padre. Fallaron como un arco engañoso. No olvides las acciones del Señor. Con su alto sano lo irritaba. Con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvides las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolarizado contra su heredad. No olvides las acciones del Señor. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor Si el mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y qué bendición estar con ustedes, hermanos Celebrando esta Eucaristía por todas las intenciones De nuestros enfermos, en especial Caterina Eloaiza, que nos ha pedido que la pongamos acá Y aunque no nombren los demás, hermanos Aquí ponemos en el altar todas las intenciones Y le pido al Señor para todos nuestros enfermos dos regalos El primero, pase lo que pase, suceda lo que suceda En nuestra vida, en nuestra vida, no nos alejemos de Él Porque nuestra acción de estar con Dios, muchas veces se mide por la sanación que nos pueda dar Mire, una de las cosas que los discípulos y en el tiempo del Señor Él le hacía entender a la gente, era que no lo buscaran a Él porque era el Dios que hacía milagros Sino porque Él tenía millones de cosas más que compartir en la vida del ser humano Una de las cosas que más tristeza le da a uno en la existencia Es cuando venimos a buscar de Dios para que nos sane, para que nos libere, para que nos levante Él es capaz de hacerlo, Él es un papá, Él lo hace perfecto Pero qué tal si además de todas las necesidades Le decimos al Señor en esta mañana Señor, solamente vengo ante tu presencia a enamorarme más de ti A enamorarme más de ti Señor, la pandemia, Señor, el COVID, Señor, el cáncer, Señor, esta enfermedad Señor, esos medicamentos, Señor, esta EPS Sí, 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 sí Pero ajeno a todo eso Que Él lo puede hacer Lo ha hecho y lo seguirá haciendo Hagamos un paréntesis y una tranquilidad en nuestro corazón Y simplemente le decimos en esta Eucaristía de los enfermitos por todos Decimos Señor, permítenos enamorarnos más de ti Permítenos que ese amor que cada día más vamos necesitando de ti Calme las ansiedades, calme las preocupaciones Calme las soledades de nuestro corazón Y nos haga sentir paz en medio de esta tormenta de la existencia Eso es lo primero que le pido para todos Los que nos estamos viendo a través de las redes sociales de Monticello No lo busquemos solamente porque nos sana Él es capaz de hacerlo, bendito Dios Yo siempre he pensado Y alguna vez en algún periódico local de una ciudad Unas periodistas me preguntaban Padre, ¿usted ha visto milagros como aquellos que se ven a veces En las iglesias de nuestros hermanos cristianos? Y yo le decía como, ¿cuáles? O sea, como que alguien se levanta de una silla de ruedas Alguien se sale de un cáncer Alguien yo le regalé un embarazo Yo decía, sí, sí, he visto muchas cosas de parte de Dios Yo le decía a ella, es que Él está vivo Y me decía, Padre, ¿cuál ha sido el mayor milagro que usted ha visto en la vida? Y yo siempre he pensado que el mayor milagro que yo he visto en la vida Es el que yo le pido a Dios todos los días Cuando estoy entre su presencia Que el problema no es que me sane Él es capaz de hacerlo El problema es que aquí adentro Este yo en la presencia de Él Y eso haga que yo cambie de corazón Que cambie el corazón Y empiece a ver la vida de una manera diferente Porque mire, una de las cosas que más le duele a uno Es cuando uno piensa que la enfermedad se va a significar en muerte ¿Quién dijo eso, hermanos? Si yo puedo, a través de estas situaciones, volver a ver la vida Volver a disfrutar la existencia Sabiendo que en sus manos está el resto El resto es lo que Él quiere hacer conmigo Pase lo que pase, no permita, Señor, que me aleje de ti Lo segundo, que yo le pido al Señor con humildad y con el corazón Para usted y para mí En esa sagrada Eucaristía que celebramos Es que podamos entender en el fondo del corazón Que lo que Él haga en mí siempre será lo mejor que yo necesite Cada vez que yo me meta en su corazón Y el Señor, sáname Él me sana Mire, el amor de Dios no es como el amor de nosotros San Juan de la Cruz dice que la acción del amor siempre es acción O sea, cuando uno dice te amo No lo digo solamente por palabras Es una acción de Dios Cuando Dios nos dice nos ama Hace una acción Ejecuta un acto de amor siempre en cada uno de nosotros Que no lo veamos es porque estamos esperando un cierto grado de amor O estamos esperando siempre un cierto regalo Pero no regalar siempre todas las cosas San Juan de la Cruz lo repite y lo repite y lo repite El amor de Dios cuando Dios dice te amo No es solamente una palabra bonita O no solamente es un sentimiento delicioso Es la acción de Dios La acción de Dios es amar Es decir, cada vez que nos ama actúa Y esa acción de Dios es lo que le regala a usted y a mí Y cuando Él te dice te estoy sanando No dice te estoy sanando en dos años Te estoy sanando hoy, seguramente hoy Vamos a tener tranquilidad Seguramente hoy se va a detener un poco La inflamación que tengamos Seguramente hoy vamos a sentir que las cosas se van a mejorar El resto hace parte del proceso individual Que cada uno de nosotros tenemos que tener No permitas que nada ni nadie nos aleje de ti Señor Y creámoslo con todo el corazón Cuando Dios me ama siempre actúa Cuando Dios me ama siempre actúa Cuando Dios me ama su amor siempre se traduce en acción Dios bendiga Con amor te presento Señor Con amor lo mejor de mi vida Te presento Señor mi amistad Con amor te presento Señor Para ser mi manjar La viña, el raciño, el trigal En donde mi hogar, el don de mi hogar Te presento con amor Con mi ofrenda también yo te doy Lo mejor de mis lágrimas Te presento Señor mi dolor Te presento Señor mi oración Opertorio de amor El grano entregado ya es su flor La espiga oblación La semilla es redención Oramos hermanos Para que este sacrificio mío Y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acoge Padre Santo las ofrendas que te presentamos En la conmemoración de todas las personas enfermas Y a nosotros, tus hijos Concedemos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con nosotros Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Que con tu muerte y resurrección Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Para que a través de tu amor y tu misericordia Seamos dignos Nos hagan dignos Dignos de servirte en tu presencia Por eso hoy Que te pedimos por todos los enfermos No permitas que nada nos aleje de ti Y regálanos tu misericordia y tu paz Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cuarto Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por nosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Cuiden poner las manos En el nombre de Dios Hermanos Ponga su mano En la parte De su cuerpo Que necesite La bendición De Dios Yo sé En quien Hemos puesto Nuestra fin Y le pido Al Señor Que nos sane Pasa tu mano Sanadora Sobre nosotros Señor Sobre todo En nuestros enfermos Sobre las necesidades De Caterina Y Loaiza Sobre todas Las personas Que se han Encomendado A nuestras oraciones Usted cree en Dios Yo creo en mí Creo en el poder Del amor Y la misericordia Que Él tiene Por cada uno De nosotros Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu día es el reino Tu día es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que le dijiste a los apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedo en la paz Y la unidad Que es y reinas Por los siglos De los siglos La paz Amigos Amigos este es el cordero De Dios En que quita el pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra La palabra tuya Basta la persona Amigos 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 El Espíritu de Dios Está aquí para consultar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Encomendamos todas las intenciones a la protección de nuestra Madre, la Virgen María y decimos, Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, el Señor esté con nosotros, y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, amén podemos seguir en paz, demos gracias a Dios familia, bendiciones Dios los bendiga como tú María como tú un día como tú María quiero decir que sí 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 Gracias por ver el video.